¡Muy buenas tardes! Como lo habíamos prometido y es evidente, no nos encontramos en nuestro estudio, sino en el Centro Meteorológico Provincial, desde donde se genera toda la información que ofrecemos cada semana en este programa. Dicen que en las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta. Y es que este fin de año tendremos, además de las condiciones invernales, una hermosa luna llena. Mantengan la sintonía porque ya comenzamos a poner el tiempo a su favor por última vez en este año. El Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos constituye una institución de referencia de la ciencia y la tecnología para el Sistema Meteorológico Nacional. Su objeto social radica en ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como brindar asesoría, consultoría y asistencia técnica en temas meteorológicos y otros afines. Su misión radica en suministrar la información meteorológica y climática autorizada, confiable y oportuna sobre el estado y comportamiento futuro de la atmósfera. Esta información tiene como principal objetivo velar por la seguridad de la vida humana y la reducción de las pérdidas de bienes materiales ante desastres naturales de origen meteorológico, además de contribuir al bienestar de la comunidad y al desarrollo socioeconómico sostenible. Y como ven, ya recibimos, o más bien nos recibe el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista de nuestro programa y meteorólogo que se desempeña en este centro que hoy nos acoge. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, Leo, las buenas tardes para ti, para el equipo del programa y al público Cienfuegueros, a quien también damos la bienvenida a este centro meteorológico provincial. Álvaro, normalmente en este primer segmento que presentamos, escenario, lo dedicamos a conocer el estado de los cultivos. Pero hoy, como es una emisión especial por el fin de año 2022, nos vamos a acercar a este centro que goza de muchísimo prestigio entre todos los Cienfuegueros. Pero sí quisiera que nos comentaras específicamente de qué parte de este lugar se generan las informaciones que ofrecemos en el segmento escenario. Escenario es una sección que dedica a conocer la influencia del tiempo en las condiciones de los cultivos en el territorio. Y ellos radican en el grupo de meteorología aplicada acá en el centro meteorológico. Es un grupo poco conocido, pero que tiene un puntal en el caso de la ciencia acá en nuestro territorio. Bueno, será poco conocido hasta el día de hoy, porque ahora mismo, vamos allá. Hoy nuestro escenario llega a ustedes justo desde donde se emiten las informaciones más importantes en materia de agrometeorología en nuestro territorio. Para ello, ya contamos junto a nosotros con el jefe del grupo de meteorología aplicada, el máster en ciencias, Endris Joel Viera. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, quisiera conocer a todos los televidentes qué labor se realiza en este lugar. Bueno, sí, nuestro grupo está caracterizado por estudiar tres áreas dentro de la meteorología. La climatología, la agrometeorología y la contaminación atmosférica. Brindamos servicios comerciales y estatales y los vinculamos a los sectores económicos y sociales de nuestra provincia. ¿Y cuáles son las estrategias entonces que ustedes se han trazado para el próximo año, 2023? Dentro de las estrategias, continuar un proyecto a nivel nacional que somos líderes en nuestro centro meteorológico provincial referido a el sector agropecuario de la provincia de Cienfuegos. Además, queremos publicar al menos cinco artículos científicos en diferentes revistas, tanto nacionales como internacionales. Ah, muy bien. Pues entonces, éxitos para ese propósito que se han trazado y las felicitaciones para todo este colectivo que nos acompaña en el grupo de meteorología aplicada. Nosotros entonces les hacemos saber mediante esta entrevista que si desean las bondades de esta parte del centro meteorológico provincial, ya saben dónde llegar. Vamos ahora con Álvaro en un segmento muy gustado por nuestra teleaudiencia del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en las raíces, siendo favorable para la siembra de hortalizas y cultivos varios, así como labores de rotulación de suelos y abono. Mañana viernes dará inicio a la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia empieza a moverse hacia arriba, siendo beneficioso para el crecimiento de la planta de flor, así como eliminación de insectos y malas hierbas. A los hombres de mar les comento que en los próximos días habrá pocos cambios en las condiciones meteorológicas. Se mantendrá el viento de componente sur en las tardes, lo que estará provocando poco oleaje en el litoral desde Cabagán y hasta Mangres Altos, y esto resultará desfavorable para navegar embarcaciones de hasta 7 metros del horario. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será muy mala la mayor parte del plazo, pues en la fase creciente la captura de los peces se ve muy afectada. Ya al finalizar el periodo comenzarán a mejorar las condiciones mientras se acerque la luna llena. Como siempre les recordamos que una vez concluido nuestro encuentro televisivo, contamos con una página en Facebook y también un canal en YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. Si desean conocer mucho más sobre ciencia, tecnología y medio ambiente, el espacio en la web es del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perla Visión. Y para recibir sus sugerencias y recomendaciones, contamos con el correo electrónico taf.perlavision.icrt.co. Mediante estas vías hemos recibido reportes de sintonía de varios de nuestros fieles seguidores y hoy queremos mencionar a Gustavo Mederos Ávila, quien reporta sintonía desde el municipio de Abreus. Rosario Villafuerte es una activa participante del grupo de WhatsApp El Tiempo en Cienfuegos y queremos también agradecer la sintonía de Joel Medina, quien se comunica frecuentemente con nosotros a través de las redes sociales. A todos ustedes, muchísimas gracias por la cumplicidad. El año 2022 transcurrió para Cienfuegos sin eventos importantes en materia de meteorología. La temporada invernal 2021-2022 se comportó como de costumbre, pero sin acercarse a ninguno de los registros notables de temperaturas mínimas. En el verano, por su parte, predominó el calor sofocante típico de nuestra área geográfica, siendo junio el mes con las temperaturas más elevadas. La actividad de precipitaciones durante el periodo poco lluvioso se comportó bastante deprimida, pues solo se registraron tras el paso de algunos frentes fríos. En la etapa estival fueron más comunes las tormentas en las tardes, incentivadas por el calentamiento diurno en combinación con factores locales y sistemas de niveles medios de la tropófera. Los municipios más favorecidos este año por las precipitaciones resultaron Aguada de Pasajeros, Lajas y Cumanayagua, mientras que los más deficitarios fueron Cienfuegos y Palmira. Los eventos extremos también hicieron acto de presencia en el periodo, pues tuvimos el reporte de nueve tormentas locales severas con la presencia de vientos fuertes y caídas de granizos, así como cuatro ocasiones en las que se avistaron trombas marinas o trombas en la altura. Estamos ahora en el grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial y junto a mí un rostro muy familiar para todos ustedes, el licenciado José Antonio Sarmiento Pepe, como cariñosamente le llamamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿O más bien? Bueno, gracias por habernos recibido. Sí, ahora soy yo el anfitrión. Exactamente. Sí, bueno, pues efectivamente contento de estar aquí nuevamente en un programa de ustedes, un programa muy necesario y sinceramente pues felicitaciones ya de hecho por el programa y por el nuevo año que se ha vecino. Gracias Pepe, muchísimas gracias. Como integrante de hace muchísimos años ya del grupo de pronósticos, ¿cuáles son tus consideraciones respecto a los avances que ha tenido este colectivo de trabajo durante el año 2022 a pesar de las dificultades que han tenido que sortear? Sí, efectivamente ha habido muchas dificultades, pero la estrategia del grupo es precisamente no llevar al trabajo esas dificultades. Yo reflexionaba el otro día y decía, bueno, mis compañeros, que son los más veteranos en el grupo, pues hablaban de que las imágenes del satélite venían a través de un fax, venían anteriormente a través de un aparato que prácticamente era una mancha de tinta y a pesar de eso, pues se podía discernir los clústeres nubosos. Hoy, bueno, el avance tecnológico, a pesar de las fallas que pueden haber del ruido eléctrico, etc., pues no mellan la efectividad, la claridad con que uno puede trabajar. Te reitero también, gracias a las nuevas tecnologías, es decir, que las dificultades fueron mucho menos que la falta de tecnología en antaño, tan es así que, bueno, el mes ya tenemos un 98,4% de resultados positivos en los pronósticos técnicos y en el año tenemos acumulado de 96,45% ya acumulado en el año, es decir, que ahí se constata que efectivamente no llevamos las dificultades al trabajo y mucho menos los resultados. No solamente por las estrategias que se han trazado, sino también por la pericia de compañeros como este que tenemos acá, que decía al inicio, un rostro muy familiar para toda la teleaudiencia de nuestro telecentro. Pepe, muchísimas gracias por habernos recibido en esta oficina desde donde ustedes generan los pronósticos que se brindan tanto a la emisora como a nuestro telecentro y a las diversas plataformas digitales. Ustedes, mantengan la sintonía porque casi ya estamos terminando. Tiempo a su favor. Y antes de despedir, se impone una pregunta. Álvaro, ¿cómo se comportará el tiempo durante estos últimos días del año y los primeros del próximo? Por supuesto, a pesar de haber tenido bastante frío en la época de Navidad, se espera un fin de año bastante caluroso, pues las temperaturas están ascendiendo rápidamente y pudieran llegar el sábado a valores entre 30 y 31 grados Celsius en la tarde. La buena noticia es que en la noche disminuirán rápidamente y será bastante fresco el tiempo. El resto del plazo, o sea, la próxima semana, empezando el año nuevo, pues tendremos tiempo similar. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas ni tampoco la llegada de ningún frente frío, al menos por el momento. Vamos entonces a despedir, Álvaro, deseándoles a todos nuestros televidentes un feliz y próspero año nuevo y por supuesto a ustedes, todo el colectivo del Centro Meteorológico Provincial, el agradecimiento y los mejores deseos por habernos acogido en el día de hoy. Muchas gracias, Leo, también para ti y para todas las familias sin poder. Regresaremos el próximo jueves a las 12.30 del mediodía para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias!